En el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador y la Coalición Nacional para la Dignidad de las Personas Mayores lanzaron la campaña centroamericana La Inclusión Salva Vidas, con la que se espera la incorporación a los grupos de personas con discapacidad y de la tercera edad en los planes de prevención. En ese sentido, los miembros de la Mesa llamaron a los diputados de la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos y exigieron reformas a la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres que permita destinar recursos para la preparación. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días un simulacro que se dio. En las evaluaciones plantea que es bastante positivo, sin embargo, estamos preparados para asumir una verdadera situación catastrófica tiene que ver con recursos, con capacidades, probablemente hayan capacidades instaladas pero probablemente no tengamos los recursos disponibles por diferentes razones por falta de interés político, contar con un presupuesto que garantice en primer lugar salvar vidas y en segundo lugar que sean tomadas en cuenta esas comunidades que cada día se ven amenazadas por la situación de vulnerabilidad. El plan solo ataca a la emergencia. Esa es la gran limitación que tenemos. Entonces estamos hablando sobre la situación de afrontar un evento extremo pero cuando la solución tendría que ser ir reduciendo la vulnerabilidad en infraestructura, en conocimiento, en actuación, en todo lo que compete para estar realmente preparados en una situación eventualmente extrema. Gracias por ver el video.